...uno a uno, tenemos dos de los tríos de la peli, no sé si la habéis visto todos la película, no, todos no, bueno, Dani Pérez Prada tomando su café, Adam Pintero tomándose un agua y Jaime Abrias, que es el novio de Sasa, en la película, tomándose otro agua, ¿sabes? Así que, yo creo que, no sé si querréis empezar por preguntas, así que un poco a vosotros podéis hacer una introducción un poco de... Ah, mira, ahí está el dirección.